¿A que por qué está ronco?, preguntan. Por un mal aire. Ah, bueno, el aire acondicionado. Bueno, esperemos que esté bien. Buenos días, señor presidente, gracias. ¿A que por qué está ronco?, preguntan. Por un mal aire. Ah, bueno, el aire acondicionado. Bueno, esperemos que esté bien. Buenos días, señor presidente, gracias. ¿A que por qué está ronco?, preguntan. Por un mal aire. Ah, bueno, el aire acondicionado. Bueno, esperemos que esté bien. Buenos días, señor presidente, gracias. ¿A que por qué está ronco?, preguntan. Por un mal aire. Ah, bueno, el aire acondicionado. Bueno, esperemos que esté bien. Buenos días, señor presidente, gracias. Buenos días, señor presidente, gracias.